¿Quién es un buen vecino? Alguien que trae esperanza y ayuda a sus vecinos y a su comunidad. Cada sábado de mayo nos reuniremos por toda la ciudad para hacer el bien juntos por nuestros vecindarios y los más necesitados en el sur de la Florida. Tú decides cómo y cuándo. ¿Quieres marcar la diferencia? Regístrate y selecciona tu sábado. Preséntate y sirve. Así de simple. Eso es exactamente lo que haremos en los días del buen vecino. Únete ahora en la página web que está en pantalla y participa. Ahí nos vemos.